Neymar que juega por el medio, la va buscando para Luis Gustavo, este tiene la pelota, atención, que desparramaba por el sector izquierdo, buscando para Neymar, pero estaba cortando Ángel de María que siga primero, la toquetea suavemente, se fue por un costado, recupera el camino Luis Gustavo, va por el sector izquierdo, la deja para Felipe Luis, Felipe Luis que no puede, otra vez le queda Luis Gustavo, quiere jugar por el medio para Lima, se viene Lucas Lima, pero corta, en el camino viene Ever, Ever Vanega que la deja para Ángel de María, pica por el sector izquierdo la Bessi, pero de María que hace otro caño, cuántos cañitos van, la deja para que venga Higuaín, qué buena jugada, espera por el medio, Dicicil, la Bessi, Dicil, la Bessi, 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 la Bessi ¡Gol argentino! ¡Argentino! ¡Esequiel! ¡Esequiel Labetti! ¡Gol argentino! ¡Déjame entregarme a este mundo de pasión! ¡Que vaya el alma en ese grito! ¡Que me quede sin voz! ¡Que me sangre la sencilla! ¡Que se hagañico el corazón! ¡Que tiemblen en pie a cabeza! ¡Gol argentino sobre Brasil! ¡Y Bosanova! ¡Y por Pueblos! ¡Y mucho menos Chococonito! ¡Ahora Pango! ¡Chacarera! ¡Santo Itamoné! ¡Sandre sagrado de mi pueblo que se pone de pie! ¡Gol argentino 1-0! ¡Esequiel Labetti para Argentina! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Sí, sí, tu simponía! ¡Gol! Señores, yo le diría fungolón, el caño en tres cuartos de cancha, la apertura para Higuaín, el centro, el centro al medio del área, al corazón del área, donde duelen, donde el delantero viene de frente y los defensores retrocediendo. El toque de la Belsi para poner justicia a un partido que tenía Argentina como protagonista, que había buscado por todos lados, que tardó 34 minutos en la apertura. Señores, gana Argentina por un golón.